...y bailando por las dudas del show. No, bueno, es que seguimos con la música. Qué lindo es la música. Pasamos de la familia, de los cuatro... ...a lo que nos trae Fernando, ¿sí? Exactamente. A un músico que seguramente muchas familias ha hecho feliz y sigue siendo feliz. Estamos hablando del gran David Levón. Ayer tuve el privilegio de tener una charla con él, muy distendida, en la sala donde está preparándose para el 4 de mayo, donde va a llegar a la Arena de Buenos Aires. Me dijo, ¿cómo se siente con este show? Hablamos de sus guitarras, hablamos de sus trabajos, hablamos de todo. Y este es un adelanto de lo que van a ver. Vamos a ver. Que me lleve a mi casa, donde sé que quiero estar. Vamos a saludarnos como corresponde. Dale, dale. Arranquemos hablando de cómo te estás preparando para el 4 de mayo en la Arena de Buenos Aires, David. Me estoy preparando desde que nací, te juro. Yo le dije a mi vieja, que mi vieja fue mi primera productora, mi vieja me dijo, yo te voy a ayudar a que no vayas a la escuela, pero vos tenés que prometerme que vas a ser famoso. Y yo tenía 12 años y le dije, sí, voy a ser famoso. Y sucedió. Porque lo pedí desde un lugar donde deberías pedir todo, que es adentro, no acá. No hay que dejarlo que divague, viste, el libro en serio. Lo que no, que no, te va a llevar a lugares horribles, viste. Te va a decir, te vas a morir, te sale un granito, te dice, hoy es cáncer, viste. O sea, tiene mucho miedo de irse, porque sabe que se va a tener que ir un día. Y entonces, cuando vos le perdés el miedo a eso, es genial. ¿Cuándo le perdiste el miedo a todo eso? Cuando me di cuenta que es real, que realmente yo voy a seguir, no con este cuerpo. Y gracias a Dios, todos los recuerdos quedan acá, con tu cuerpo. Y todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Vas a ser el primero en saberlo. Voy a grabar un disco en inglés. ¿Vas a grabar un disco en inglés? Sí, porque estuve muchos años en Estados Unidos. Y hay muchas canciones que no han llegado nunca acá, de otros artistas, viste, que yo escuché. Hablé con mi propio presidente de la compañía, y le propuse que me gustaría, y él me dijo, tarea buena. All your life, you were only waiting for this moment to arrive, Blackbird fly, Blackbird fly.